Hola a todos, soy Don PJC y esto es Hollow Knight Y estamos aquí en este juegazo que en serio es increíble tío, ojalá haga yo algún día un juego así parecido Bueno, llegamos aquí después de matar, bueno matar no, derrotar a una chica No sé cuál era el nombre, la verdad que no me fijé Y bueno pues vamos a escuchar a este tío, como digo todo esto lo estoy viendo, o sea lo estoy grabando mucho antes de incluso subir el primer capítulo Así que bueno, por eso también se me escucha un poco la voz mal y todo eso, y en otros vídeos pues seguramente la voz ya esté recuperada Pero bueno, en fin vamos a escuchar a este tío, a ver, Quirrell, no sé por qué me suena el nombre Y no por el de Harry Potter, sino porque hay otro de otra serie o algo Y lo mencioné, lo he mencionado, pero ¿en qué juego? Bueno, no lo recuerdo ¡Oh, hola! Parece que ambos nos hemos alejado del sendero Me cuesta creer que esos viejos y sucios caminos lleven a un lugar tan vivo y exuberante Este edificio sugiere algún tipo de culto, aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo Nos servirá estupendamente para descansar un momento Ok, y ya, ya está He visto a un tipo extraño ahí fuera, parecía bastante ensimismado con el lago Planeaba ofrecerle mis saludos, pero pensé que primero prepararía mi aguijón por si nuestro encuentro sale mal Es verdad, me lo he cargado si no me equivoco En el capítulo anterior me lo he cargado A ver, ¿qué más te cuentas? Tu aguijón parece un buen instrumento, por favor dame el que tú tienes Pero muestra señales de desgaste Apostaría que allí arriba llegaría lejos con él Pero aquí abajo sospecho que pronto te encontrarás con peligrosos incomparables con los de la superficie Peligros, ¿vale? Es que no sé cómo lo he leído Hallownest es perfecto para exploradores atentos como nosotros Es muy tenso y emocionante En este lugar o estás atento o estás muerto Hallownest es perfecto Ah, vale, ok Muy bien Y no me das para mejorar el arma, ¿no, amigo? Me cago en su prima Necesitamos el mapa Vale, amigo, pues nada, ya está A ver, el nota de aquí abajo aparecerá de nuevo No, ya no aparece Por aquí, ah, conseguimos la habilidad de esta Así que guay Lo que me gustaría saber es ¿Cuánto avanzo? ¿Puedo ir para arriba? No, ¿no? No puedo ir para arriba Ok, vale Pues nada, tendríamos O sea, por aquí por la izquierda no se puede hacer más nada Ok O sea, que camino Completado, ¿no? Qué bonita la música Vale, ok, vale Aquí estaba el atajo Si no recuerdo mal Que hemos abierto Así que nada, perfecto Vamos a ello Y por aquí pasamos Supuestamente Así que venga Eh, debajo nuestra Tiene que estar el pueblecito Para Salir de aquí Este tío Ahí hay Monedas o algo ¡Ay, ay, ay! Vale, menos mal Ahora me lo puedo cargar Al mierda este No Que me ha dado El Basurilla este Ven, ven, ven Que te mato, amigo ¡Ah, jajay! ¿Cuánto me da? ¿Siete? Ocho Creo que me da ocho Qué poquito Vale, vale, vale Me asusta, tío Cada vez que aparece No sé por qué Pero me asusta Un poquitín, eh Ah, vale Ya sé cuál es esta zona Ok, ok Pues Nosotros Deberíamos irnos ¿Hacia dónde? ¿Hacia abajo? Si no me equivoco Sí, aquí había una especie de atajo Con una cuerda Vamos a cargarnos a este amigo Ahí está Bueno, amigo Ya me entendéis Aquí Aquí Esta señal Creo que significa Lo de la Que es importante ¿No? Si no me equivoco Vale Aquí ¿Quién estaba? La del La del banco ¿No? Ah, no, 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 no Aquí Bueno, hablando de banco Descanso Aquí no estaba la del banco Aquí estaba esto, tío Es que claro Necesitamos un mapa ya Ojalá que en boca sucia Igual Al habernos Completado ahora Esta zona Que deberíamos irnos A otro sitio Quizás Eh No esté, ¿no? El mapa Creo que Podría ser Sería lo suyo La verdad Sería lo suyo Vamos a investigar Venga, preciosa Por favor Dime que tienes el mapa Ah Pazanada Oh Sendero verde 80 Un mapa de sendero verde Una zona de Howlownest Repleta de vegetación Y cercana a la superficie Vale Vamos a comprarlo Si Cuesta 80 O sea Cuesta dentro Que cabe baratito Marcador de agua Thermal Es la verdad Que me da igual Y todo esto Esto es nuevo ¿No? Marcador Ficha Ficha Son nuevas adquisiciones Puedes usarlo Y marcar puntos Interesante En tu mapa Vale Creo que esto Podría ser interesante Para marcar Algunos puntos Para luego No tener Líos Para encontrarlo Yo compraría uno Pero Personalmente Creo que no es tan rentable Ahora Necesitamos comprar Me parece que era La linternita Menuda aldea Vale Si esto ya lo leímos Que me acuerdo yo Y vamos a hablar con el amigo Mi comprensión sobre Howlunest Puede que sea imprecisa Pero bajo Esas frondosas cavernas Hay un lugar repleto De hongos Que fue Que una vez Fue hogar De criaturas Que no eran del todo Insecto Ni planta Parece que Merece la pena Ir a visitarlas ¿No crees? Bueno Hay un inconveniente Un horrible hedor Un olor nocivo Inunda el lugar Creo que también lo leímos Eso Por lo de El hedor Amigo Tranquilo No me chilles A ver 950 Esto me interesaría Pero claro Esto también tiene que ser Muy interesante Me cago Muy interesante Porque nos abriría La zona Oscura ¿No? Que vamos a ir ahora Supongo Incluso Ay no Que tengo que bajar Muy bien Eh Viajamos ¿Y hacia dónde vamos? Podemos Joder Que no tengo ni idea Tío Vamos a ir A la estación Reina Que no la recuerdo Ahora mismo Bueno Igual debería ir A la otra estación Realmente ¿No? Y no a esta Ay ¿Qué he hecho? No, no, no A ver Este sitio La estación De la reina Ah amigo Aquí es donde estaba La cosa esta Que esto está cerrado Tío Y aquí No podíamos avanzar Porque necesitaremos El doble salto O algo Me la voy a jugar Vale Ah que muero directamente Ok Ok Entendiduti Vale Entendid O sea Esta zona Es muy chunga No tengo ningún mapa Eh Recuerdo que El El nota Cantarín Aquí es donde estaba La chica esta De la Ah no Esta es otra Es verdad Con esta también hablamos Vamos a escuchar A ver que nos cuenta Este lugar debe haber sido El centro de actividad Construido la frontera Dos tierras Con esa zona brumosa A un lado Si esto ya lo leímos No me cuentes rollos Amiga Y entonces la chica esta Que Que era Hay como Es que no me acuerdo La banquera O sea La banquera ¿Dónde está? Es que como digo Un mapa creo que es Súper importante Gente Porque es que Al final Mira Aquí no podíamos ir Y ahora ya podemos ir Gente Así que perfecto Aunque creo que me estoy Dejando un mapa atrás Lol Eso que coño es Paramos Fúngicos Vale Creo que es una nueva zona Vale Venga ¿Por qué no vamos a avanzar? Hola Ay Es que me da muy mal rollo Toma Muere Asqueros Uy Que se desinfla Que bueno Si esto lo rompemos Ah No se puede romper Vale Aquí hay una Es que no tengo ni idea De nada Y yo Me da muy mal rollo Gente Bueno Me parece que son Mínos ofensivos Los chiquitillos Lo cual está bien No No Le he dado al círculo Antes Y no me lo ha hecho Tío Le he dado al círculo Para arriba Y no me lo ha hecho Gente Buenísima Ah Que me da otra vez Así de gratis Estupendo todo Es que a lo mejor No se puede Mira No No Me voy a curar Si Me voy a curar doble Porque Es que si no Tengo que pillar Un poquito También Lo del Lo del Das Vale A ver Por aquí Tenemos Uy Me había parecido Que teníamos algo Bien Una linterna Como digo Va a ser importantísimo Supongo Al final Aquí hay unos huevos Que no me gustan nada Oh Que chulada ¿No? Que chulada Gente Que chulada Tío Ah Espérate Saltando también Bota Bota Mi pelota Ya no bota Porque está Bota Te digo En fin Vamos a ir por aquí Primero Hombre 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 Dale un mapa Ay Mi pequeño amigo Me has pillado En el momento Perfecto Acabo de terminar De cartografiar Estas nocivas cavernas Muchas especies Muy Territoriales Hacen de esta zona Su hogar Te sugiero Evitarlas En medida de lo posible Unas criaturas Extrañas y delgadas Me dieron un buen susto Algo más abajo Parecían un grupo inteligente Mi juventud me hubiera Adentrado en sus cavernas Pero me temo Que con mi físico Envejecido Sería incapaz De escapar Si resultaran Si resultan Ser agresivos Comprar un mapa Por 75 Este es más barato Que el otro O sea Que si no encontramos Creo que Al encontrar al tío este Primero tenemos Un mapa antes Y segundo Creo que también Nos lo da más barato Gente Llámame loco Pero creo que es eso Es que no va bien El para abajo Pero bueno Muy bien Me gusta Es que no va Para abajo Del todo Tío Y me da Un coraje ¿Lo veis? Ahí está Con chile Vale Esto que mierda No hay problema No amigos No hay problema No explotan Ni nada Ok Uy chaval La cámara se ha bajado Así por si solo Y me ha rayado Un poquete Me ha asustado Y todo Vale decía Uy 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 Estos son los mismos Enemigos Pero Amigos Suelta gas Por lo de las setas Ya está Tres golpes Y muere Igual que antes ¡Ay mierda! Cachis Bueno No pasa nada Nos recuperamos Un poquito Esto obviamente No se puede romper Porque si se rompiera La liábamos Los globos esos Amigo Aquí no se puede ir O es un attack No, no se puede ir Esto igual En un futuro ¿No? Cuando bloqueemos El doble salto Y Aquí tampoco Se puede ir Por este lado Es por el otro Mola mucho Tío Joder Mola mucho La creatividad Por ejemplo Esto ya cambia El juego Considerablemente O sea Le da otro punto de vista Que es muy Muy interesante Y me cago en panini Tío Eso mola Un montón Vale Parece que vamos A tener que ir Más Adelante A esta zona ¿No? Al menos Eso Parece Que gracioso Vale Pues ¿Por qué no disparas Arriba? Es que no dispara Para arriba En serio No disparas En serio No disparas Para arriba Que inútil Tío De verdad No me esperaba Eso Del juego No me lo creo No me las quiero jugar Aquí Más Me puedo curar Ya Que nos Conocemos Vale Me puedo curar Otra vez En serio ¿Por qué no puedo Disparar Para arriba? A lo mejor se desbloquea En un futuro Pero Sería muy Absurdo ¿No? El desbloquearlo En un futuro Vale A ver No son tan complicados Porque el tema es Que solamente Nos hacen daño Me cago Solamente Nos hace daño Estando En Ven 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 Para abajo Amigo Perfecto Era Era Semi Obligatorio Cargarse el hombre Por el honor Por el honor Por aquí no hay nada Ok Por aquí sí que hay Pero antes de eso Vamos Mikachi Vamos A visitar Esto otro Que ya se puede ir por aquí Están como dormiditos O algo ¿No? Vale Vale Aquí abajo Es donde hemos luchado ¿Eso qué es? Ah Y me siguen Qué gracia Bueno 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 Me siguen Y explotan Los Los muy mamones Y yo En serio Eres inútil Pablo Me tengo que acostumbrar Al Dust Todavía Me cago en su prima Cuánta vida Quitan Vamos a curarnos Completamente A ver Supongo que la mierda Esta me la podré cargar También ¿No? Vale Aparte Y yo Aparte de hacerme daño Como un imbécil Vamos a pasar de eso Porque No hay mucho futuro Gente Mierda No veo enemigos Así que prefiero volver Y aquí ya no aparecen Aquí ya no aparecen enemigos Mira Bien 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 Sí que aparecen Venga Lo intentamos una vez más Ir por aquí arriba Que no debería Costar mucho Como veis No No cuesta nada Uy Vale Inspeccionar Sello de Hallownest Uy Vale Nos bajamos Tranquilito Muy bien El globo de allí no está Los globos grandes mueren Del tirón Por lo que me he dado cuenta Poco hace falta Tener un máster Ni nada Pero bueno ¿Y esto qué es? ¿Esto será un atajo o algo? ¿Qué es eso? Creía que me podía meter por ahí Por ese cilindro Pero ya veo que no No Tío Me cago en su prima Que no me ha asaltado Tío Es que no me ha asaltado Coño Es que me da coraje Joder Es que es en plan Mira Pues has muerto Porque no te ha asaltado el muñeco Genial Tío Menos mal que este es inútil Vamos a Vamos a hacerlo de nuevo Aunque sea lento Me da igual Pero así no tenemos que volver Yo creo que con Uno más Hago todo el maldito plato Uno más Y por qué no Otro más Tío Vamos sobre seguro Gente Igual seguro Porque es lo típico Luego Igual me encuentro Un maldito banco Justo Y no hacía falta Hacer todo esto Pero bueno Por si Por si acoso Gente Por si acoso Era por Aquí Vale Aquí hay algo No llegará ¿No? Menos mal Si no No tenía Salida Entre comillas Vale Ahí había un nota Pero como Lo he dicho No me la quería Jugar Eso es Vale No Eso tiene Epa Quería que moría En dos toques Pero ya veo que no Si es que eres un crack Pablito Vale Tenemos una Por la derecha Pero voy a ir primero Antes por la izquierda Que no se puede Que es otro atajito Vale Me gusta encontrar Cosas cerradas Esto huele a voz A ver amigo Con otro No es un voz 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 No es un voz Pero me ha dado Mucho mal rollo Gente Vale Vale Está 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 gracioso El amigo Está simpaticucho ¿No? Nos la puede liar En algún momento Pero vamos No creo Me ha dado Me ha hecho daño Vale Se me ha llenado Prácticamente esto Tío Que bien Las cetillas Esas que hay Me recuperan El alma Oh yeah Vale Por aquí no podemos ir Por abajo De momento No quiero ir Porque es como Para recuperar Es que eres Muy crack No vamos a apurarnos Tampoco vamos a hacer Camparguelitas ¿No? Como para no aprovechar eso Vale Otra zeta de esas Epa amigo Me cago en su prima Muere Muy mal Pablo Muy mal Pero bueno No pasa nada A ver Aquí abajo Me da mal rollo Obviamente No hay nada bueno Vale Atajo Gente Atajo Atajito Atajito Si señor Es más Podemos aprovechar Para repartir leña Al pringao Este Vale Este atajo Será por algo ¿No? Porque aquí arriba Será algo importante Quizás Quizás sí Quizás no Ahí tenemos El señor Setón Vale Lo lees ¿No? Huele a voz Huele a voz O sea Aquí hay una puerta En la que Voz Y si no es un voz Es casi un Semiboz O algo Así que lo que vamos a hacer Es intentar buscar Lo que viene siendo Fijaros que las setas grandes Ya no aparecen Bueno En lo que cabe Pues está bien Me hacen daño A mierda Esta Yo creo que no Vale Por arriba se puede ir Que no he ido antes Bueno No he ido antes Pero voy para aquí Realmente Parece que Nada ¿No? Vale Por abajo Si que se podía ir Voy a pasar De la cepilla Y aquí es que no hay nada Tío ¿Qué mierda es esta tío? No entiendo Vale Pues Al no haber Ninguna Otra zona Me voy por aquí Gente Espero Quiero sobrevivir Espero no liarla Buenas Vale Quería que era una seta Que estaba viva Pero ya veo que no Hay dos setas de estas Me lo esperaban No me tires mierda Amigo Ah vale Que se hizo eso ahora Estupendo Me estás llenando El escenario de mierda No me llenes El escenario De mierda Amigo Madre mía Madre mía Tranquilo No Y me dio Vamos a intentar Cargarnos El primero este Vale Hecho Quería que me Que me iba A pegar cabezazo Y ya veo que no Ahora sí Amigo No te mareas O algo Ya está Muertito Bastante Easi La verdad Pero A ver Me acojonaba un poco Por el tema de morir A ver Que es esto Muesca de amuletos Ojito Porque tenemos Para poner uno más O sea que Podríamos poner la brujujula Si señor Me mola eso Aquí tenemos setillas Buenas Que por cierto Me las puedo cargar Así que Porque no me las cargo Y así recupero Alma Que Que No me lo creo Es que soy Imbécil Gente Ya está No hay más En fin Por la derecha Parece que hay como Una especie de zona Y por la izquierda No sé lo que hago Vamos a apurarnos Igual encuentro un banco ahora Pero bueno De igual Estas aguas Son buenas No No Imagino que no Vale Vamos a ir primero Por la derecha Porque tiene pinta De ser la La ciudad Así que podemos Encontrarnos Bien Un atajito Eh Coño Que me has asustado Colega No 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 La mierda Esa Me hace Dañito Ahí está Vale Podemos darle Cuando está En plan Dando vueltecitas Como digo La seta Esa es divertida En la Los enemigos son Buah Están muy bien hechos Tío Me mola Me mola un montón Gente Vamos a ir por aquí abajo Coño Me has asustado Amiga seta Vale Por arriba Lo mismo O sea Ahora no podemos ir por arriba Que me dejo arriba La dificultad ¿No? Entre comillas Es lo que me dejo Arriba Supongo Porque aquí No veo nada Para ganar dinero Coño Me has asustado Amigo Si Más o menos Sería eso A ver amigo Como Te lo explico Mira Déjame De De tonterías Y ya está Hombre Por favor Vale Otro globo De estos Que no Tengo Ahora mismo Me cago Y yo Como soy Tan Y ya estaría Easi Joder Esto que es No se rompe Igual es un atajo También Porque parece una puerta En plan A un sitio Importante Incluso Genial Estupendo Vale Si lo llevamos Para allá Muere Así que Guay Útil Útil Saberlo Como veis Está todo Está todo Muy bien Pensado No Hay mierda A ver Ahí está Ahí está Habéis visto Como lo he atraído Y sin ningún Problemo Vale 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 No sale Ninguno Estupendo Muy bien Vamos a ver Que tenemos A la izquierda Igual era una zona Que no podíamos acceder Y ahora ya si Mira No, 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 no Es que no sé Si se puede hablar Con ella O Sí Escuchar Vale Cloth Se llama Cloth Ajá Los pasitos De una criatura Diminuta Parece que te Que te gustan Las aventuras Así que Tenemos mucho En común Buscas lugares Peligrosos Vas por Buen camino Un bicho Cuellilargo Me advirtió De una tribu En lo profundo De clase guerrera O eso dice Y tengo ganas De una buena pelea Creo que se llama No que ni nada El que nos dio El mapa El Ferdinand O como cojones se llama No me acuerdo el nombre Vale El señor de los mapas Sigue alerta Amante de las aventuras Permanece Con vida Y volvamos A encontrarnos En el camino Por recorrer Ah pues genial No que ni nada Vale Y lo mismo Vale Por ahí está la ciudad No me indica Es que no sé muy bien Esas indicaciones Que es lo que son Pero 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 Ay Buenísima Que estupendo Tenemos 634 Aquí hemos estado No 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 Aquí no hemos estado Y esto va a ser Super gracioso Gente No En verdad Es fácil Su puta madre En verdad Es fácil Pero no quiero perder Mucha vida Y antes Y antes de nada Quiero continuar Por aquí Porque Esto ya se alargaba Ah no 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 Aparece nuevo Buenas Que tal No me escondía Que lo sepas Me echaba unas Siestecillas Antes de continuar Seguro que me enfrentaré A bestias todavía Más peligrosas pronto Así que tengo que Conservar fuerzas Claro 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 Que si amigo Vale pues Creo que había Una parte de la derecha Y a ver aquí En esta parte De la derecha Que es lo que Encontramos Porque a ver Yo creo que la ciudad Está en la izquierda ¿No? Esto que es Inspeccionar Recordamos Al anciano Ay por cierto Tengo un mapa Cojones Vale bueno pues Ya sabemos Donde estamos Nos ubicamos La ciudad está ahí A la izquierda Vale 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 Pues ahora vamos Allí Y aquí ya no hay más zonas Recordamos al anciano ¿Vale? Al anciano Ok Pues Recuérdalo Que quiere que te diga Muy bien Ahora ya podemos ir Con toda la tranquilidad Y seguridad Por la izquierda Gente Anda la musiquilla Buenas Vale 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 Me dice lo mismo Perfectus Vale pues Esto es fácil Espero que no haya Muchos Problemas Porque como digo Era fácil Aquí no hay nada Y aquí Tampoco Vale Espero que no haya Bichillos De eso De las bolas Que son Los que más Me molestan Realmente Vale Hay suelo Firme Uy 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 Mi enemigo Buenas Espérate 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 Que Espérate Que Muy bien Ahora explotaba Estupendo Vale Esto Nada Eh Ah vale Me había parecido Por un momento Escuchar algo Rompiéndose Pero seguramente Sería algo Del escenario Es Scenario Ahí Ahí Lo ves Es que es lo que os digo Le estoy dando Para abajo Me Pones Muy Nervioso A ver Por aquí A la derecha Tenemos algo Que me gustaría Ver Eh No pinta Muy No jodas Aquí está la chica Y no tengo ganas De luchar contra ella Que ya sabéis La paliza Que me dio El otro día O sea Ayer Ayer Para vosotros Ayer Para mi También Y no tengo ganas De que me dé Una A ver Era bastante fácil Pero es que No Y se va Vale Me imaginaba Que se iba a largar Porque si no hubiese Empezado un combate Ya Me tiene miedo De la última vez A ver si Yo Le puedo Abajo Gracias Mira Me voy a cagar En todo esto No se puede Inspeccionar Vale Por aquí ¿Dónde estamos? Tenemos Espérate Ay Que no tenemos Ningún banco Para sentarnos Ni nada Tío Eh Vale No llego ahí Perdonad por Esta manquedad Y tal Pero Ya está No me lo creo Bueno Si que me lo creo Que cojones Ay Esa mierda Me da Joder Pues tarde Como si Es que soy Tonto En fin Da igual Vale Por arriba Se puede ir Pero no me No me motiva Vale La idea Por aquí a la izquierda También se puede ir No sé si caeremos Ahora en la ciudad Que me molaría Bastante La verdad Vale Dinerito Rico 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 Como mola Esto del salto Gente Vale Vale Menos mal No Me cago en su prima Aquí yo Vale A ver que tenemos Por aquí a la derecha Y yo Nada Más Más camino Más camino Y más Me cago en todo Lo que hable Y por aquí Tenemos una zona Que será para doble salto O algo así Porque Si no Tú me dirás Es que me cago en su prima Me quita dos De vida ¿No? Me cago en su prima Coño ya La tontería Gente Venga A cagar Amigos Vale Por ahí se puede ir Y creo que por ahí Debería estar La ciudad Ya Joder Pues no Es que no entiendo Nada Tío Me cago Mira Joder Coño con el Puto control De mierda Que le doy Para abajo Y no va Su puta madre Tío Es que es muy Frustrante Tío Joder Y yo Que le estoy Gracias Gracias En serio Tío Y no doy Ni una Y yo Puedes Responder A la primera Por Dios Aquí no es tan complicado Aquí no es tan complicado Me cago en Mira paso A ver A ver que más Tenemos por aquí Ojalá lleguemos a la ciudad O algo Tío Pero es que Vale Mira Tenemos aquí Un pedazo De atajo Gente Tenemos aquí Un pedazo De atajo Gente Sí señor Esto nos ha venido De perlas Vale Podemos continuar Por aquí Por la derecha Madre mía Con la mierda De los rebotes Que como no me va bien El puto mando Y mira que fácil Mira que fácil Darle para abajo Pues Nada Tío Mira ya está Muerta Me la quería cargar Tío Yo que sé Es que Vamos a utilizar La Voy a utilizar Las Sí Vale He utilizado La cruceta Y va un poquito Mejor Que el Puto joystick Genial Es que el joystick No va Coño Es que el puto Joystick No va Joder Es que es cambiar Mira He cambiado La cruceta Gente A ver si lo hago bien Porque una cosa Es hacerlo mal Y otra cosa Es que encima Se me pega La puta Cruceta De mierda Porque esto es una Vale va Vale va Vale Es que no puedo utilizar La cruceta Porque La tengo personalizada Y con el calor Pues Es una puta mierda Y ya está Vale A ver Por aquí abajo Mira Aquí abajo Hay regalitos No Pues venga Para mí Los regalitos Y por aquí Me puedo caer De puta madre Gracias Juego Por ese atajo Tan Bonito Bien Ay que gracioso Esto No Me cago en todo Si Que pasa No puedo hacerlo En el aire Gracias No se porque No ha salido Por el retraso Que tengo Gente El mando Digo No yo Que yo también A veces Vale Pero Es que He gastado Toda la energía Tío Vale Por aquí Entonces Ya no hay más Nada Pues vaya Truño O sea Que hay que ir Por la zona Uyuyuy Ya verás Que gracioso Ya verás Que gracioso Gente O sea Que hay que ir Por esta zona De aquí Esta zona Es por donde Hemos venido Exacto Creo O igual No Si 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 A ver Habría que ir Por aquí Que cojones Me has asustado Me cago Y yo Venga ya Chaval Ya está Coño Con lo fácil Que era Joder Me ha asustado Un poquitín Por ahí No hay nada Ok Me Me he saltado Algo Tío Sé que me he saltado Algo Y ahora mismo No tengo ni puta idea De donde estoy La ciudad Si no tengo ni idea De donde estoy Joder Que cojones Que cojones Venga Cagar a tu casa Vale Vamos a curarnos Vamos a aprovechar Otro Otro mierda De estos Venga Hombre A tu casa Hombre Habrá que pillarle La La cosilla No gente Es un enemigo nuevo Y claro Somos subnormales Y ya está Mira Me voy a cagar En Lo más al lado ¿Cómo? Está cagar A tu casa También A mi hijo Vale Tengo un problema Quiero subir Pero Me cago en todo lo que hable Puedo subir por aquí Si no No Pero por aquí Si A ver amigo Vete A cagar Estos enemigos No son Para nada Complicados Me podía haber curado Pero bueno Vamos a inspeccionar Esta mierda Viajeros Que buscáis La muerte Sed bienvenidos Que nuestras garras Os Otorguen Un final Rápido Indoloro Ok Gracias Bonito mensaje Buenos días Venga A continuar Vale Uno menos No, no Uno menos No Que divertido Vale Uno menos Vamos a curarnos Ahora si Ese tiene que estar Venga tío Tenía que estar A nada Pero bueno En fin Por aquí No se puede ir Y por ahí abajo Que es lo que hemos hecho Que no me acuerdo Voy a bajar otra vez Que no me acuerdo En serio O sea Aquí abajo Que es lo que había Ah vale Vale No hemos terminado De bajar Entiendo Vale Pues sigamos Bajando Tío Yo es que Es que no lo sé Creo que estoy Muy Me cago En ti Amigo Son cuatro toques Y me lo cargo Venga tío A cagar Amigos Estos tíos No me gustan No los pillo Del todo Vale Ahí tenemos abajo Un banco Un banquito Para mi Si señor Y además Para ver El mapa Estos tíos Son muy Muy básicos No me voy a curar Porque si abajo Tenemos un Uy 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 Ahí tenemos algo Y ahí tenemos otro algo Si es que soy inútil No pasa nada Venga va Ahí Ahí tenemos Una piernecilla Que no me mola mucho Y aquí tenemos Mucha luz Voy a continuar Hacia el banco Vale Me dejo esta zonilla Vale No vas a llegar Amigo Bueno No vas a llegar Entre comillas Ya está Perfecto Como digo No me voy a curar Porque para eso Está El banco Y perfecto Lo hemos hecho Bien A ver Mi objetivo Era tirar uno solo Realmente Y darle a los dos Pero El primero lo he hecho mal Y bueno Pues Pues eso Gente Que os voy a contar Voy a matar yo No No Venga Quita de ahí Amigo Vale Creo que no No era muy necesario El matarlo De esa forma La verdad Pero bueno Da igual No se Al final Al final voy a pillar Aquí si que me curo Por lo que pueda pasar Dos de vida Está bien Y no me la pienso Jugar No se si podría aumentar De vida en un futuro O algo A ver Decía que por aquí abajo Estaba el banco Ahí tiene que estar Fijaos que está Creo que no es una tampa No No debería Aquí está Muy bien Muy bonito Mata actualizado Importante Eso la verdad Y fijaos Que hemos visto Todo esto La ciudad También la hemos visto Que cojones Y yo donde estoy Vamos a utilizar Ahora que podemos La brújula Hola Porque no me va Espérate Que que Ya me paso antes Se buguea A ver ahora No Porque no me va Tío Ahora No se Le he dado otro botón Y me ha ido Como veis Tengo un espacio Más Por lo que La brújula Nos podemos Equipar Y ahora Fijaos Que estamos Ahí abajito Aldea Mantis No hemos ido Que bueno Ya sabemos Que los enemigos Son Mantis Así que bueno Uy Ese está llorando ¿No? Ahí Me das un poco De mal rollo Amigo No Te voy a hacer Sincero Debería dejarlo Ya Más que nada Porque tengo Un punto De guardado Y si Lo voy a dejar Ya Gente Que hora es La 1.40 Espero que os haya gustado Creo que voy a grabar Un vídeo Más Y lo dicho Un saludo Muchas gracias Por verlo Y hasta más Adiós 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 Que hora es